Es viernes de Caminando Ando y el día de hoy pues vamos a ir a conocer otro rincón de nuestro país. La semana pasada estábamos en la Ruta de las Haciendas en Querétaro, que les estaba contando que formaba parte del Camino Real de la Plata o del Camino Real Tierra Adentro, que así originalmente se conoció, que es Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues este camino también nos lleva a un estado maravilloso que es el estado de Zacatecas, conocido por lo que es su actividad económica, que es la minería, y porque también ahí, muy cerca del municipio minero de Chalchihuites, se encuentra la zona arqueológica de Altavista. Estamos hablando de unos minutos del centro de Chalchihuites. Este lugar es un centro prehispánico ceremonial, pero también se dedicaba a la observación de los astros. Es decir, tenían una adoración por el sol, por la luna. De hecho, hay un observatorio, está la construcción, los vestigios de la construcción de un observatorio, por lo que se creía que esta cultura, que originalmente habitaban ahí los chalchihuites, se dedicaban a la observación de las estrellas. Se encuentra al noroeste de Zacatecas y al sur del estado de Durango, directamente en la línea fronteriza. Entonces, era un lugar de paso de diferentes civilizaciones y culturas prehispánicas, como la cultura teotihuacana, que se cree que tuvo ahí su mayor influencia, pero también un poco de la cultura tlascalteca y un poco de la cultura chichimeca. Entonces, los descubrimientos o hallazgos arqueológicos que ahí se han llevado a cabo implican que tuvo una gran influencia por la cultura prehispánica teotihuacana y también porque en su centro principal, por ejemplo, está hecho o se encontraron diferentes cilindros que eran columnas que sostenían al techo principal de este centro ceremonial de chalchihuites, ahí en Altavista o Buenavista, se le puede conocer como de estas dos formas. Bueno, este lugar cuenta con la pirámide de la adoración al sol, pero también cuenta con su cancha de pelotas, con las diferentes edificios o construcciones para los habitantes que ahí se encontraban, como lo eran los sacerdotes o de algún cargo militar muy alto, que se cree que por ahí del año 700, que es cuando tuvo su esplendor esta cultura, bueno, ahí se encontraban solamente lo top de lo top de esta cultura de los chalchihuites. Ellos, como te decía, se dedicaban muchísimo a la observación de las estrellas, el sol, la luna, las constelaciones. Entonces, esta zona arqueológica de Altavista está construida sobre el monte de Altavista, que a su vez se une a otros tres cerros, que son el Cerro de Picacho, y que muchos son propiedad privada, no se han podido explorar, pero la zona de Altavista sí se puede, y pues tiene muchísimo que ver con el punto en el que sale y se oculta el sol. El costo para entrar a esta zona arqueológica es de 45 pesos, y está abierto en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Algo que me gusta de este centro de Altavista es que no es muy conglomerado, no hay muchísima gente, entonces es una buena opción para conocer y estar tranquilo, tener su sana distancia. Y después de que recorren la zona arqueológica de Chalchihuites, que conozcan un poquito más acerca de las construcciones que tenían, de las restauraciones que se han venido haciendo, pueden pasar y pueden conocer un poco más de la historia de esta cultura en el museo, que con la entrada que ustedes cubren de 45 pesos, tienen acceso a este museo, donde pues les van a dar a conocer los materiales que ahí se encontraron, a qué se dedicaban, porque además de dedicarse a la observación de los astros, también se dedicaban a la minería y a la agricultura, porque obviamente esto le permitía a ellos saber cuándo era tiempo de cosecha, cuándo era tiempo de sembrar, y esto les beneficiaba justamente para que puedan tener alimento durante todo el año, y por eso fue una cultura que en su momento tuvo un gran esplendor. Dicen por ahí que por ahí del mil seis mil doscientos años después de Cristo, pues esta ciudad ya comenzó la decadencia, pero vale la pena visitar Chalchihuites, esta zona arqueológica, así que si están por el estado de Zacatecas o tienen planeado visitar Zacatecas, este es un lugar que vale la pena visitar, y muy cerquita de ahí se encuentra también la zona de la quemada, que están conectadas astrológicamente hablando, allá también está una doratoria al sol, tiene la parte del juego de pelotas, sus canchas, y es una excelente opción, quedamos aquí encaminando ando de este viernes, para que conozcamos un poquito más de nuestro México. Si ustedes son de las personas que aún no salen, bueno, pues tranquilos, todo esto va a pasar, lo sabemos, pero pues el turismo sigue, la gente de los diferentes estados le está echando muchísimas ganas, con protocolos, con normas, con actividades, para garantizar la seguridad de cada uno de nosotros, como lo es ahora, este viernes, que nos tocó el estado de Zacatecas. Así que ahí está, Pedro, ¿qué te parece? Una opción más alta vista en Chalchihuites, y por recordarle que me pueden seguir en mis redes sociales como un mexicano feliz. Yo me voy a viajar, me voy a deportes extremos, me voy con los cuidados necesarios, y nos vemos el próximo viernes con, y escuchamos también, con otra experiencia más aquí en Caminando Ando. ¡Gracias!